Hay que pagar más impuestos a aquellos que están alcanzados por impuesto a las ganancias y los que estaban en la frontera, digamos, los que no pagaban. Va a haber más trabajadores que se suman a pagar impuesto a las ganancias. Alcanzados por ganancias y aquellos que están dentro del impuesto a las ganancias probablemente cambien de escala y tengan que pagar todavía un poco más de impuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Hace seis meses, más o menos, habíamos dado la noticia de que el impuesto a las ganancias, los mínimos y las escalas, se actualizaban 28,29%. Esto es por ley, es una actualización automática en función de lo que es la evolución de los salarios formales entre octubre de un año y octubre del año siguiente, y dio este número, 28,29%. O sea, el mínimo de movidas se actualiza mucho menos que la inflación. La inflación del año terminó en 47%, más o menos. Y aparte ocurren dos cosas. Primero que los salarios, que venían bastante desfasados, en muchos gremios tuvieron las cláusulas de revisión. Por lo tanto cerraron debajo de la inflación, pero arriba de este 28,29%. Habrán cerrado, pongamos, entre 35 y 40%. Algunos más, otros menos. Y ahora tenés las paritarias 2019. Sí. O sea, todo este combo que yo te estoy contando... Sí, pero perdóname, ¿y no se debería ajustar el mínimo de lo imponible para que, digamos, con la inflación no pagues más ganancias de lo que ya estás pagando? Bueno, lo que pasa es que la ley te dice que vos lo tenés que ajustar por los salarios formales, como yo te contaba, hasta entre octubre de 2017 y octubre de 2018, y esa cuenta te da que los salarios en ese lapso de tiempo aumentaron un 28%. Debería ser otra cosa, desde el sentido común, está claro que sí, o sea, tenés una situación en la cual los salarios suben nominalmente, pero pierden contra la inflación, o sea, pierden por adquisitivo, y a pesar de eso van a pagar proporcionalmente más impuesto. Un disparate. Bueno, por eso hay gremios que quieren dar el paro ahora fin de mes, el 29 de mayo. Pero veamos estos ejemplos, ¿te parece? Mirá, con este ejemplo lo vamos a entender un poquito más claro. Supongamos un trabajador con dos hijos, deduce dos hijos del impuesto a las ganancias, cobraba 47.000 pesos de salario bruto en 2018. Ese año pagó, digamos, si hubiera cobrado siempre más o menos lo mismo, 4.150 pesos del impuesto a las ganancias en el año, ¿sí? 320 pesos por mes, más o menos. Sí. Ponete que este trabajador tuvo una paritaria del 40%. Sí, por debajo de la inflación. Debajo de la inflación. Igual es buena. Y no es cabellado. Hay muchos sectores que tuvieron menos. Exacto. Bueno. Bueno, esta paritaria del 40% transforma estos 47.000 pesos brutos en 65.800 pesos de salario bruto. Bruto, bien. ¿Y cuánto paga de impuesto a las ganancias? Bueno, va a pasar a pagar 13.422 pesos de impuesto a las ganancias en un año. O sea, en vez de 4.000 va a pagar 13.000. Exacto. La diferencia es del 234%. O sea, una parte importante de tu paritaria va a quedar en este caso en la FIP. Para pasarte un poco en limpio, yo te decía 40% suponente de paritaria, bueno, el salario en mano va a aumentar un 37, 38% en este caso. O sea, un pedacito de la paritaria queda en el fisco. ¿Por qué? De nuevo, porque el impuesto a las ganancias se actualizó menos que la inflación y menos que lo que termina siendo la evolución de los salarios. Esto hace que el salario pierda poder adquisitivo y además tenga que pagar más impuestos. Bueno, y trabajadores que ganaban y antes no pagaban impuesto a las ganancias, ahora lo van a pagar. A pesar de que en realidad su poder adquisitivo es menor, no es que pagan impuestos porque, bueno, ganan más. No, en realidad no, es ficticio que ganan más. Porque el poder adquisitivo es el mínimo o más bajo. Bueno, te doy un dato de esto. En diciembre de 2018 pagaban impuesto a las ganancias unos 2.200.000 trabajadores más o menos. Claro. Un año antes pagaban, digamos, unos 20.000, unos 30.000 trabajadores menos. Claro. Tuviste pérdida de empleo en ese tiempo. O sea, tuviste el fenómeno de que tenés menos empleo formal, pero a su vez... Más que pagan impuestos. Más que pagan impuestos. Lo mismo, subió la pobreza y a la vez suben más los trabajadores que pagan impuestos. Y sube la presión impositiva en este caso. Gracias, Esteban.